Hola amigos, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a decirle todo que sí a mi seguidora durante 24 horas. No lo puedo creer, Emilia nos va a hacer la vida imposible, Jonas. Emilia en el día de hoy nos va a hacer sufrir un montón. Queremos que en el día de hoy la pase increíble, vamos a ser literalmente sus esclavos. Estamos muy contentos de volver a hacer vlogs porque ya saben todo lo que pasó con Chucky. Y hablando de Chucky, ¡lo tenemos acá! Chucky, acostúmbrense a ver a Chucky con nosotros en los vlogs también porque ya quedó en nuestra casa, o sea, el muñeco va a estar acá viviendo con nosotros y no nos podemos desquitar con él porque ustedes saben que es el muñeco preferido de Emilia. Y Emilia ahora dentro de muy poco tiempo va a llegar a nuestra casa y lo va a visitar porque va a venir a grabar y obviamente que seguramente va a saludar a Chucky, ¿no? Sí, obvio. Pero antes que nada, como siempre les digo, hagamos que este video llegue a 20.000 me gustas en menos de 24 horas. Pero antes de que Emilia llegue a nuestra casa y empecemos a sufrir porque le vamos a tener que decir a tú que sí, les quiero contar que este video está patrocinado por OneXBet. Todos sabemos que en el casino además de divertirse podemos llegar a ganar muchísimo dinero. Si quieren divertirse y además tener la posibilidad de ganar dinero en el casino, te tengo que recomendar OneXBet. Es una de las compañías de apuestas más grandes en cuanto a casinos digitales. No pierdan esta oportunidad. Solamente tienen que ir ahora mismo al comentario que está fijado y cambiar el bono a casino. Después de eso introduzcan mi código promocional porque van a poder conseguir bastantes beneficios. Así que ya saben, les voy a dejar abajo también el link en la descripción del video para que vayan y empiecen a jugar. Mucha suerte. Voy a empezar a hablar abajito porque puede ser que esté llegando Emilia. Llegó Emilia. ¡Hola! ¡Hola, hermosa! ¡Hola, Emilia! ¡Hola! ¡Hola, Emilia! Después de tanto tiempo. ¡Dame un abrazo! No. ¡Hola, Chiqui! Ah, primero lo saludas a él. ¡Sí! ¿Y ahora a mí? No. Vamos a comenzar con el video, pero Emilia no tiene ni idea qué video es el que vamos a hacer. ¿Sabes lo que vamos a hacer o no? No sé, ¿24 horas en la pila? El video que vamos a hacer va a ser diciéndole todo que sí a Jonas. Ah, qué aburrido. No, yo no quiero nada. Mentira, Emi. Te vas a poner contenta porque en el video de hoy te vamos a decir todo que sí a vos. Van a sufrir. ¡Sí! ¡Sí! Charmin, vamos a sufrir demasiado en el video de hoy. ¡Sí! ¡Silencio! Voy a dar inicio a este video y desde el momento de ahora, ahora mismo, empiezan las 24 horas que tenemos que cumplir diciéndole todo que sí. Empezó el video. Se viene. Es un día largo. Unos momentos después. Como, Jonas, vos te teniste el pelo, quiero que ellas traigan las mechas. Bueno, Jonas no tiene que hacer nada. Dale, ya mismo, vete. Y vos, Jonas, limpiar la casa. ¿No lo querías? Ahí lo tenés. Dale, escla, no tengo todo el día. Ay, Dios. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Vos te vas a poner el azul? No, Emilia, no me gusta el azul a mí. ¡El azul y punto! ¡Yo te dije! Miren, yo me tenía el pelo de color rosa y ahora ellas quieren estar igual que yo. ¡Mirá! ¡Cállate, escla! ¡Vos no te limpio la casa o traemos un vaso de agua! Toma, Emilia. Me lo pediste recién. ¿Se le ofrece algo más? Ponelo ahí. No, ya no quiero más. Ponelo vos. ¡No! Perdón, perdón, me había olvidado. Amigos, las chicas ya se terminaron de poner el pelo de color. Se me acaban de copiar. Me acaban... ¿Eh? Esperen, que me están llamando. Bajame de acá. No, Yasmín, dale, bajale. ¡No! ¡Vos! 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 ¡Listo! ¿Vamos a hacer juego? ¿A qué juego? ¡Al olivocito! ¿Y Isma no puedo decir que no? No. El avioncito es un juego que Yona se pone acá y yo me pongo acá. Yo voy corriendo, corriendo, corriendo. Él me agarra y me gira. Unos momentos después. ¡Ya! ¡A ver, la vencita! ¡Adiós! 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 ¡Ay, me marí mucho! ¡No, Mika! ¡Me marí! ¡Vájame! ¡Ay, se murió! ¡Adiós! 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 Es mi esclavo por 24 horas y también jazz. Allá la trato más bien porque es muy buena. Y a Yona no porque es un tonto. No se olviden de seguirme en mi Instagram. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo voy a subir! ¡Descongelado! 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 ¡Lo voy a subir! ¡Mirá cómo lo subo! ¡Mirá, mirá! ¡Chili! ¡No subí! ¡Descongelado! 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 ¡Jonas! ¡Jonas! ¡Veo que estás tranquilo, ¿verdad? Estoy demasiado tranquilo. Me gustaría seguir así, por favor. ¡No! ¡Andá por el cuarto, chavo! ¡Que te voy a dirigir un cambio de luca! ¡Está bien! ¡Tú y por allá! A ver... ¿Esto? ¡Ese no me gusta! ¡No, no importa! ¿Y por qué lo tiraste en el piso? ¡Levantalo! ¡Dámenla! ¡Bestite! Unos momentos después ¡Y con ustedes, Jonas! ¡Abrí la puerta! ¡Ay, Dios! Emilia, ¿y ahora qué tengo que hacer? Acompañame. ¿A dónde? Te conozco muy bien. ¡Vamos arriba! A hacer algo. ¿Arriba para qué? ¡Por qué así! ¡Vení solo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Te estoy diciendo! ¡Vení! Emilia, si piensa que soy tonto, yo ya sé a dónde me estás llevando. ¡Vamos a tocarlo! ¡No! ¡No! ¡Vení, Jonas! Emilia, ya estoy presintiendo lo que querés que haga en este video. Y no lo voy a hacer. Lo vas a hacer igual. Emilia, ya sé lo que querés que haga. La cámara ya, dale. No me voy a tirar. No, dale la cámara ya. No me voy a tirar. Dale la cámara ya. No me voy a tirar. Dale la cámara ya. Gracias. A la una, a las dos, ya, las tres, tírate. No. Te empujo. ¡También me dolió! ¿Ya puedo salir? No. Dale, déjame salir, está muy fría. Bueno, salí. Uy, Jasmine, sos parte de todo esto, seguro, ¿no? Dale, decíle que haga algo a Jasmine también. No, 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 no. Yo me voy, yo me voy. Ah, todos se van. Y yo me quedo acá, todo mojado. Soy frío. Cinco minutos después. Le vamos a hacer un castigo a Jasmine. Me estuviste haciendo un montón de cosas malas a mí. Ahora le tenés que hacer algún malo a ella. Sí, a Jasmine. Sí. ¿A qué no le gusta? Algo de comida. ¿Y aceitunas y limón? Sí, aceitunas. Yo odio las aceitunas y Jasmine también. Ayúdame con las aceitunas. A boca. Dale, yo se las llevo. ¡Ya! Mira lo que tengo. ¿Qué es eso? Aceitunas y limón. Sí, las vas a tener que comer, Jasmine. ¿Qué? Sí, las vas a tener que comer. Primero esta y después esta. Por estas aceitunas creo que están vencidas ya. No importa. Si Emilia quiere que las comas, las vas a tener que comer. Así que hacéle caso a todo lo que diga. ¿Querés que las coma? Sí. Le voy a hacer el jugo de limón. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué suena? ¡Dejálo! ¡Dejálo! ¡Vá a vomitar! ¡Dale, comelo! ¡Cábelo! Limón también, sí. ¡Mmm! ¡Yeah! ¡No lo diga, no lo diga! ¡Ah! Muy bien, Emilia. Al fin le hiciste algo malo a Jasmine. Era hora ya. Y ahora sí me caballito. ¡Suy! ¡Ay! Unos momentos después. Amigos, por fin se hizo de noche. Son las 9 de la noche. Y obviamente que este video no iba a ser 24 horas reales. Porque es imposible que hagamos eso. Emilia mañana tiene que ir al colegio. La mamá de Emilia ahora mismo está viniendo acá a nuestra casa a buscarla. Así que Emilia, dale por finalizado a este video. Espero que la hayas pasado bien. No, no se vale malo. ¿Qué? Todavía no me vieron a buscar mi mamá. Yo quiero... Quiero... Repetir mi cumpleaños. ¿A qué te referís? Torta, papelitos y globos. Y una fiesta. Emilia, tu cumpleaños fue hace dos meses atrás. ¿Cómo me vamos a hacer de vuelta eso? ¡Ni importa lo que no repetir! ¡Fiesta! Dos horas más tarde. ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Emilia! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Eh! ¡No se apaga más! ¡Pero eso no se apaga! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felicitaciones! ¡Este es el año de Emilia! ¡Ay! ¡Me asusté! Que nos obligó a hacerlo porque... No sé por qué estamos haciendo esto. ¡Está media loca! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Dale, cortá la torta. ¡Ahí la corto! ¿Escuchaste? ¡Vino alguien! ¡Vamos! ¡Abrí! ¡Deben ser tus invitados! ¡Ah! ¡Tus invitados no son nadie! ¡Porque no vino nadie a tu cumpleaños! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pará! ¿Eh? ¿Sabés quién? Mientras Jazz, Chucky y yo comemos la torta, vos tenés que hacer 40 flexiones de manos. Dos horas más tarde. ¡Treinta! ¡Treinta y uno! ¡Treinta y dos! ¡Tengo que hacer más! ¿Sabés qué? ¡Tien cuatro! Como te estás quejando va a ser más difícil. ¡Comigo en cinco! ¡No! ¡Quiero torta yo! ¡No! ¡Pero quiero torta! ¡Después! ¡Venta y cinco! ¡Venta y dos! ¡Treinta y siete! ¡Tecadio! ¡Treinta y nueve! ¡Una más y voy a comer torta! ¡Darra! ¡Cuarenta! ¡No! ¡Una! ¡No! ¡Terminé! ¿Dónde está la torta? ¡No! 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 Esta chica está muy loca. Nos está volviendo locos. Estamos haciendo todo en serio lo que nos dice. Nos está obligando a hacer un montón de cosas. Le tuvimos que hacer hasta un cumpleaños. Que se termine esta tortura. Llamar a mamá que la venga a buscar. Dios, ya voy a llamar a Lorena. ¡Llamala a Lorena en serio! ¡Esperen! Antes de que me vaya, les propongo un último reto. No, por favor, ya está. ¡Un último! Pero ya está, por favor. Quiero que suban un video que cambian de cuerpo. Yo las voy a hacer ya y ya va a ser yo las voy. Sería 24 horas cambiando de cuerpo con mi novia. Y también las uñas. ¡Ay, mis uñas que son tan feas! Me van a quedar muy lindas como una mujer. No me gusta. Está bien, lo vamos a hacer, Emi. Pero con una sola condición. Solamente si este video llega a 20.000 me gustas. Así que si todos ustedes que están mirando este video logran hacer que este video tenga 20.000 me gustas, el próximo video que vamos a hacer va a ser 24 horas cambiando de cuerpo con Yasmín. ¡Terminó! No lo hagan. No me quiero convertir en Yasmín. No me quiero hacer uñas. ¡Ja, ja, ja! Te lo vas a hacer igual. Cinco minutos después. Y eso fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado. Y aunque a Emilia no le guste que termine el video, este va a ser el final. Nos estuvo esclavizando durante un montón de tiempo y sufrimos un montón. ¡No, no, justo! Yo quería seguir. No vamos a seguir porque no sería sano para ninguno de nosotros dos, la verdad. Así que este va a ser el final del video. Espero que les haya gustado. Y ahora mismo, después de este video, acuérdense que les voy a dejar el video nuevo de Emilia. Antes de venir acá a la casa me hice una broma que la pasé demasiado mal. Y ya lo acabamos de publicar en ese video. Así que esperen un momentito y al final de este video van a ver un rectangulito con el video de ella. Apreten ahí directamente en el video de ella y lo van a ir a ver directamente. Ya está subido, está publicado. Es el segundo video de Emilia. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!